Mi nombre es Aida Góngora, seguí justamente esta certificación en ventas profesionales. Creo que ha sido un curso bastante interesante con un impacto en la parte profesional de crecimiento, de experiencias. Creo que los temas que hemos tratado son muy interesantes, se aplican en la vida real al momento de una negociación, al momento de prospección de clientes, de un tema de servicio, el cliente como tal. Creo que han sido módulos muy interesantes. Con respecto a la teoría, buena más que todo por el modelo de dar las clases. No ha sido únicamente teoría, sino con ejemplos prácticos, con situaciones de cada una de nuestras industrias. Entonces ha sido muy interesante. Los profesores creo que tienen una calidad, una experiencia bastante buena. Sí, entonces cada uno con sus títulos, con sus empresas, con el tema de experiencia en la docencia. Yo sí lo aconsejaría por la actualización en los contenidos que he visto.